¡Hola a todos! Muy pero muy buenas tardes. Estoy aquí nuevamente con todos ustedes compartiéndoles otro nuevo devocional por Facebook en vivo. Este es el devocional número 52, pero si es la primera vez que ven uno de estos devocionales, no se preocupen, los otros 51 están en YouTube. Ahí los pueden encontrar y los pueden ver en cualquier momento. Bueno, ¿cómo están? Espero que hayan pasado una feliz semana. Vamos a empezar con este devocional. Bueno, los copos de nieve. ¿Cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver un copo de nieve? Bueno, les voy a contar. Los copos de nieve son tan hermosos y tan suaves, pero también son súper helados. Sí, son heladísimos. Un copo de nieve es una cosa pequeñita, pequeñita y muy delicada. Es tan delicada. Aquí tengo un poquito, ¿sí? No sé si lo alcanzan a ver. Los copos de nieve son tan pequeños y tan delicados que ellos se derriten con sólo tocarlos. Son súper delicados. Un toque con tu dedo y ya se derritieron, ¿sí? Bueno, pero cuando tú juntas un montón de copos de nieve, podrías cubrir el mundo entero de una capa blanca brillante, ¿sí? Bueno, esa es una cosa, pero la otra cosa es que también todos estos copos de nieve juntos, si se caen por una montaña en una avalancha, pueden destruir todo a su paso. ¿Sí? Pueden ser muy lindos y muy delicados, pero también pueden destruir muchísimas cosas, ¿sí? Un copo de nieve, un copo de nieve se forma en lo alto de las nubes, cuando una pequeña gota de agua se congela y se convierte en un cristal de hielo, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los vapores de esa nube se adhieren al cristal y lo estiran, lo estiran, lo estiran, lo estiran, hasta que le da esa forma compleja y esa forma tan única y tan creativa. Aunque la forma básica de los copos de nieve son hexágonos, que son una forma de seis lados, cada copo de nieve se convierte en una creación única, ¿sí? Aunque es muy difícil saber cuando todos estos están mezclados en una gran pila, como este, por ejemplo, o cuando, por ejemplo, estamos, están todos los copos de nieve, aquí tengo a mi Olaf, en un muñeco de nieve, ¿sí? Es muy difícil de identificar cada copo, porque todos están unidos y mezclados, pero ni siquiera así, ni siquiera así, podríamos encontrar dos copos de nieve exactamente iguales. Dios los creó para que fueran únicos, ¿sí? Así de hermoso es nuestro Dios, él es súper creativo. Bueno, y así mismo como los copos de nieve, nadie más es como tú en el mundo entero, nadie. Ni ahora, ni nunca. Tú eres único e irrepetible. De eso no hay ninguna duda. Ni siquiera los, los que son gemelos idénticos, ellos son idénticos, porque cuando tú miras tus huellas digitales, son únicas. Los gemelos no tienen las mismas huellas digitales. Nadie tiene las mismas huellas digitales. Pero eso no es lo único que nosotros tenemos único. Los científicos ahora piensan de que ellos pueden usar la retina de tus ojos, la forma de tus orejas, y también la huella de tu lengua para identificarte, porque nadie más, nadie más tiene esas características únicas en tu cuerpo. Solamente tú. Y no sé si alguna vez ustedes se han sentido como una persona más entre la multitud, o si de pronto han pensado que no hay nada especial en ustedes. Yo creo que de pronto en algún momento de nuestra vida, todos hemos pensado eso, ¿verdad? Bueno, pues pensamos mal. Estábamos pensando de una manera equivocada. O si ahorita tú tienes esos pensamientos, déjame decirte que estás equivocado. ¿Por qué? Porque las personas, todas las personas tenemos algo en común. Así como los copos de nieve, que vienen en formas de hexágono. Pero cada persona, como cada copo de nieve, es único e irrepetible. Nunca vas a hacer un copo de nieve en medio de más copos de nieve. No vas a ser una sola persona entre la multitud. Eres muy especial. Vamos a ver qué dice Génesis 16, 13. Dice, Como el Señor le había hablado, Agar le puso por nombre el Dios que me ve. Pues se decía, Ahora he visto al que me ves. Es decir, que Dios te ve. Dios, Él te ve cuando estás asustado, cuando estás preocupado, cuando estás en problemas, cuando estás solo. Y también ve cuando tú necesitas algo, cuando, bueno, estás... Él puede ver hasta tus sueños, Él puede ver tus deseos, Él puede ver tus esperanzas. Entonces, todo lo puede ver Dios. Él te ve, Él te ama y Él te comprende. ¿Sí? Siempre eres alguien especial para Dios. Y siempre lo vas a hacer y nada ni nadie puede cambiar eso. ¿Sí? Aunque ni siquiera creas en Dios, Dios siempre te va a estar esperando ahí y te va a amar y te va a comprender. Entonces, con esto solamente les digo que no solamente Dios nos hizo diferentes o nos hizo únicos por fuera físicamente, sino también que nos hizo únicos en nuestra mente y en nuestra alma. ¿Sí? Entonces vamos a orar a papá Dios y le vamos a decir, Señor, cuando siento que no soy nadie especial, cuando siento que soy uno más en el montón, recuérdame que siempre soy especial para ti. Que tú me conoces por dentro y me conoces por fuera y que me creaste con un propósito especial y único. Ayúdame Dios a descubrir ese propósito que yo tengo, a descubrir mis talentos y lo que me hace especial y lo que me hace único en medio de todo el mundo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, espero que les haya gustado este devocional. Es súper bonito. Espero que lo apliquen en sus vidas. Estos devocionales son especialmente para ustedes. Nos vemos el otro lunes. Espero que tengan un lindo fin de semana. Nos vemos el lunes a las 2 en la hora centro o a las 3 en la hora este. Y bueno, gracias por conectarse. Jackie, qué rico que estás aquí conmigo. Un saludito. Oscar, Liliana. A ver, ¿qué más llevo por aquí? Lina, Flor. Súper que se hayan conectado. Les mando a todos ustedes un abrazo enorme. Y nos vemos el lunes con otro súper bonito devocional. Adiós.